La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y encontró 13 irregularidades en procesos de devoluciones y compensaciones de impuestos, principalmente de IVA y renta por más de 7 mil millones de pesos. Por otra parte, el organismo de control detectó que no se cumplió con lo estipulado en el Decreto Legislativo 535 de 2020, que buscaba disminuir a 15 días la devolución de impuestos nacionales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 a las empresas para que siguieran contratando o manteniendo la mano de obra. En promedio, de más de 3 mil 100 devoluciones que se efectuaron en el periodo que operó el Decreto Legislativo, más del 90% de ellas fueron efectuadas por fuera de hecho término, tomando en promedio más de 72 días. El estudio que realizó el Ente de Control abarca los años 2016 y 2020 y auditó la sede del nivel central de la DIAN, los puntos de control de la Dirección de Impuestos de Bogotá, Grandes Contribuyentes, Medellín, Barranquilla y Santa Marta. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.